Allá, hora de nuestro programa Un Día Mejor aquí en Pura Palabra. Aquí sigo con Alejandro. Margaré disfrutando de este ombliguito de semana de miércoles y está con nosotros, mira, directamente de TRD. No sé si es Punta Cana, me va a corregir en breve. Lo más seguro, tiene que estar allí en la playa. No, no está en la playa, no está en la playa. Está con nosotros de Fidelis Talent Solutions. Rolando Pierre. Rolando, buenos días. Buen día, no, no estamos en Punta Cana todavía. ¿Todavía? No, todavía. Ahorita te digo más tarde. Qué bueno, qué bueno. Violente mantiene al tanto. Eso. Sí, en algún momento mañana. Mañana, mañana. Sí, tenemos una agenda buena porque tenemos algunas reuniones en Punta Cana y otras reuniones en Santiago de los Caballeros. Santiago es un mercado difícil de entrar aquí. Es el equivalente a Ponce para ustedes. Ah, bueno. Esa pequeña rivalidad entre los de San Juan y los de Ponce. Así hay aquí entre los de Santo Domingo y Santiago. Pero es difícil entrar a Santiago y gracias a Dios. Pues por ahí yo le iba a tener una participación interesante en una reunión con empresarios de Santiago. Así que Punta Cana, Santiago, Santo Domingo, estamos bien activos. Eso, voy a ustedes. Si alguien puede, es ustedes. Así que vamos. Ay, ay, ay. Mira, Rol. Hay que estar con nosotros también. No, es que Dios está con ustedes. Uno apuesta a los ganadores y Dios está con ustedes. Cuéntame, Rolando, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Mira, hoy vamos a iniciar una serie de tres conversaciones que vamos a tener, como siempre hacemos, ¿verdad? De lo que llamamos nosotros, ¿verdad? Esta nueva ola del líder generoso. Ok. Y no había escuchado eso, ¿verdad? De Generous Leader. Generous Leader viene de una teoría escrita, ¿verdad? Por el autor, por el libro del autor Joe Davis. Y Joe Davis habla del líder generoso. Las siete formas en las que puedes entregarte como un líder y como persona para el beneficio de todos. Y esto, la forma de entregarte a los demás como líder y persona para el beneficio de todos. Esta es una guía práctica y va mucho en consonancia con esa teoría de Robert Greenleaf. No sé si han escuchado el libro El Líder Servidor, The Servant Leader. Ese libro se escribió, por ejemplo, en 1970 y tiene ya muchas versiones escritas. Y, bueno, el líder servidor o un líder como Jesús viene ahí todo eso hablando de la generosidad del líder. Y Joe Davis lo que trata es de aterrizar eso y nosotros puede hacer nuestro mejor trabajo de la interpretación de esto para llevarlo a nuestros clientes y obviamente a los oyentes de pura palabra. Y son siete, vamos a hablar hoy y cambiar un poquito de los siete elementos para convertirte en un líder generoso. Rolando, antes que entres a compartir los puntos, te pregunto, porque probablemente hay personas que piensan que un líder generoso es sinónimo a un líder débil. Exactamente. Y eso es lo que no es. Gracias por eso, porque realmente lo que nos enseña esta teoría es que sí, hay muchos líderes fuertes que no se proyectan generosos, ¿verdad? Y que realmente terminan siendo débiles porque terminan maltratando a la organización. Entonces, el líder generoso es un líder que aplica el número, que aplica los procedimientos, que aplica los valores, pero que también tiene una orientación importante hacia las personas y le da el valor a las personas real que tienen. ¿Verdad? Muchos hablamos de que el capital más valioso, ¿cuál es el capital más valioso de una empresa? Vamos a ver, me pueden contestar a los textos. La gente. La gente. Pero eso lo decimos de boca. Hace dos semanas que hablábamos, Margaret y Alejandro, hace dos semanas hablábamos del líder errático. Les pregunto, Elon Musk, ¿ustedes los ven como un líder fuerte o un líder generoso? Bueno, basado en los datos que compartiste la vez pasada, caí en la categoría de fuerte, ¿verdad? Ah, yo lo vi. El novio generoso, ¿verdad? Yo lo vi errático por los datos que tú compartiste. No me confundan. Claro, lo viste errático, pero un líder fuerte, no para nada generoso. En ese mundo corporativo de los trajes azul oscuro con la camisa blanca y la corbata azul o roja, ese mundo de Chicago, de Nueva York, ¿qué es lo que te dice? Que no, que tienes que ser un hombre duro, un hombre de números, un hombre de estadística. O sea, vamos a compartir en las próximas semanas cómo a líderes se les pide, por ejemplo, que sean menos generosos, que se concentren más en otra cosa, para que puedan lucir bien y poder seguir escalando. Obviamente es tu decisión si dejas que el poder te embriague, y eso es bíblico, ¿verdad? Si el poder nos embriaga, si nos llenamos de poder, si nos llenamos de orgullo, ¿verdad? ¿Qué sucede con nosotros? Eso el Señor no lo quiere. ¿Verdad que no? El Señor no quiere eso en nuestras vidas. Entonces, al final del día, pues es hacia la generosidad que debemos ir. Y les menciono los siete, y vamos conversando y vamos a entrar en, voy a dar un ejemplo de lo que vamos a hacer en las siguientes semanas. Y los siete elementos son, el número uno, conectar personal y profundamente, para convertirte en un líder generoso comunicador. Iniciamos con el número uno, personal y profundamente. ¿Qué quiere decir personal y profundamente? Pues a veces a nosotros nos dicen, Alejandro y Margaret, que en el trabajo, es el trabajo, y que cuando ya termine el programa, Margaret se monta en su vehículo y se va, y Alejandro se monta en su vehículo y se va. Dicen que en el trabajo uno no tiene amigos, uno no tiene compañeros de trabajo. No hay amigos, no sé qué. Pero señores, nosotros pasamos más horas en el trabajo con la gente que trabajamos que con nuestras familias. Es que es una idea errada. Ahora, lo que no podemos llegar al punto de intimar tanto, que ese nivel íntimo de nuestras relaciones nos prohíba, nos cohiba de llamar la atención cuando hay que llamarla. De tener que hablarle fuerte a una persona, ¿verdad? Con decisión a una persona cuando hay que hacerlo. Es que debemos separar esa parte, porque yo amo a mis hijos, los adoro. Pero cuando hay que llamarle la atención, yo tengo que llamarle la atención. Y cuando no hay premio, no hay premio. Y cuando no se ganaron algo, no se lo ganaron. Entonces, es lo mismo en el trabajo. Yo puedo ser tu amigo y puedo ser tu líder. Pero, Alejandro, Margaret, si ustedes no cumplen, vamos a tener una reunión y yo tengo que poder decirsele. Usted no se puede sentir mal, porque ese es mi rol. Eso es correcto. Conectar personal y profundamente. Segundo, ser curioso, escuchar y aprender lo que te convertirá en un líder generoso de alta escucha o de escucha activa. O sea, fíjate, una cosa es el líder, estamos hablando de comunicador el primero. Comunicar es todo. Poder entender, escuchar, conectar, para luego, ¿verdad? Escuchar, para poder luego hablar. Pero, fíjate, ser curioso, escuchar y aprender. Hay esta noción de que el líder se la sabe de todas, todas. Y no, no, no la sabemos todas. Hay un momento que alguien va a venir y te va a decir algo que tú no sabías. Esta es la opción de tú ser un líder curioso y preguntar, ¿de dónde lo aprendiste? ¿De dónde lo sacaste? ¿Qué teoría es? ¿Cómo es eso aplicable? Tráeme una idea. Y entonces, ¿qué sucede? Esta persona se siente escuchada. Tercer punto, recibir, ser una persona de bienvenida a todos. Darle la bienvenida a todos y convertirte en un líder que incluye a muchas personas, un líder inclusivo. Y aquí viene la palabra inclusivo, el cliché. Aquí el autor trata de desviar un poco el cliché de que si la comunidad, de que si blanco o negro, de que si hispano. Es decir, inclusivo, que tenemos diferentes pensamientos, que yo soy dominicano, que ustedes son puertorriqueños, que tenemos culturas diferentes y que no somos, que si lo unimos podemos sacar más. No que cada quien por su lado logra un objetivo, yo lo logré como puertorriqueño y yo lo logré como dominicano o un gringo que tengamos en el grupo, un chino, un haitiano. Bueno, miren, Jolene dice que nosotros somos las Naciones Unidas, tenemos Dominicana, Haití, Puerto Rico. Hubo personas en algún momento descendientes de mexicanos. Inclusivo, pero es que no es por la nacionalidad, es un tema de pensamiento, es que cualquiera me puede dar una idea y yo puedo recibirla y entenderlo. Cuarto punto, ser el líder, convertirte en un líder generoso aliado. El líder que se para delante de todos y defiende a su equipo. Esto no quiere decir que te conviertes en un populista, ¿verdad? Que tienes que defender a todo el mundo siempre para tú estar en la posición de que todo el mundo te entienda. No, 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 no. No es un líder populista, es un líder que defiende las posturas de su equipo y que logra alianzas, porque un líder no lo logra solo. Vamos a hablar aquí de miles de líderes que no lo logran solo. Quinto, crecer y ayudar a otros a crecer a través de dar y recibir retroalimentación y reconocer. Entonces, convertirte en un líder generoso del desarrollo. Y hablábamos hace muchos meses atrás de que uno de los elementos de cultura es el reconocimiento. Y eso lo impulsa el líder. El líder debe ser un líder generoso del desarrollo. Fíjate, que da la retroalimentación y que recibe la retroalimentación. Sexto, un líder que logra crear impacto a través de acciones pequeñas. Quiere decir un líder generoso de momentos. Un líder que genera momentos. ¿Qué quiere decir esto? Yo no tengo que esperar a que mi equipo logre el número de los 100 millones que se quieren vender, o como Tesla de las 500 mil unidades que quiere vender por encima de B&D, para yo luego reconocer y crear un momento importante. Yo puedo tener pequeñas victorias en mi equipo. Y pequeñas victorias, cuando las sumas todas, dan una gran victoria. Pero le va dando la satisfacción al equipo de ese conocimiento. Y séptimo, Alejandro, tu primera pregunta fue, Rolando, ¿y la gente confundirá el líder generoso con ser un líder débil? Pues mira, Alejandro, un líder generoso debe ser vulnerable. Debe ser el líder generoso que se quita la máscara. Un líder que tiene una línea, que tiene unos preceptos, unos conceptos, y se muestra vulnerable ante el equipo. Mira, hay un Harvard Business Review por ahí, de la pandemia, donde la líder CEO de UPS cuenta cómo ella logró mantener a UPS a flote y que esos paquetes siguieran fluyendo y que el equipo se entregara. Y una de las cosas que ella dice, ¿tú sabes cuál es, Alejandro? ¿Cuál? ¿Cuál? Yo me convertí en un líder generoso, mostré mi vulnerabilidad, el equipo me entendió y se apegó a esa línea al punto que su equipo ejecutivo más dos, quiere decir, en los que se reportan a ella, más dos niveles hacia abajo, ella los llevaba a su rancho, en espacios abiertos en su rancho, a que trabajaran juntos, porque en pandemia no podíamos estar encerrados. Y la gente se sumó a eso. Pero ella lo dijo, y dijo, yo estoy vulnerable, me siento sola, me siento... Y eso abrió una puerta para que yo pudiese mantener a fondo y después vamos a hablar de esto. Pero nada, al final del día, ser vulnerable no quiere decir que eres débil. Ser vulnerable lo que quiere decir es que le puedes mostrar al equipo dónde están tus debilidades, dónde están tus oportunidades, para que el que tenga eso como fortaleza lo traiga. Claro. Que entonces podamos todos aportar al bien del equipo. Conectar profundamente y personalmente. Por último, para darte un ejemplo de eso, un ejecutivo se va a mudar de ciudad en Estados Unidos, de Nueva York a Washington, con toda su familia, y va a abrir una oficina nueva en Washington. Y tiene un presidente, CEO, que mueve todo Estados Unidos, y al que él se reporta. En el camino, ¿verdad? En el tren, en el camino, el CEO con su persona, el que reporta, más la familia de este nuevo colaborador que va a abrir esta oficina en Washington, que viene unos vagones en el vagón de atrás, en los asientos de atrás, el CEO se sienta y le dice, mira, Alejandro, tengo que contarte algo. Yo, me han hecho una oferta para ser CEO en otra empresa. ¿Y qué tú crees que pasó con la mente de esta persona? Entonces, este hombre me trae a abrir una oficina nueva a Washington, yo voy a mover mi familia, y el hombre se me va. Y en esos segundos de pensar, el CEO le dice, pero ¿sabes qué? No la voy a aceptar. Pero para mí es importante que tú sepas que esa oferta la tuve en la mano, pero pensando precisamente en tu movimiento, en tu familia, y lo que eso representaría, he decidido poner eso en hall, y no tomarla ni considerarla. Eso es conectar profundamente, conectar personalmente. De repente, alguien diría, ¿y por qué tendría él que decir eso? Bueno, lo digo, porque si esta persona se entera por fuera, por el grapevine, imagínense qué puede, qué podía suceder. Así que, por aquí es que nos vamos. Eso. Para que ustedes sepan, y vamos a hablar de estos diferentes ejemplos e intercambiar sobre ellos. Eso, tremendo tema, Rolando. Gracias por compartir esa extraordinaria información. Rolando, ¿dónde la gente se puede conectar con Fidelity Talent Solutions? Claro, arroba Fidelity Solutions en todas las redes sociales. Nos pueden contactar también al 787-919-7715 en Puerto Rico y en República Dominicana, 809-792-5128. Estamos trabajando en unas certificaciones que vamos a anunciar más adelante de Talent Magnet, o sea, convertirnos en el imán para atraer al talento. Y lo número uno, ¿verdad? Que estamos trabajando ahora es Great Place to Work. Ya tenemos, gracias a Dios, un cliente que aceptó el reto de ser evaluado por esta cadena internacional que yo leí, pues, fue anunciar y que hemos estado conversando sobre ellas. Y yo sé que muchos empresarios más y muchas organizaciones más se van a sumar. Si no tiene que ser una gran empresa de miles de empleados, una empresa pequeña, mediana, puede también certificarse como un excelente lugar para trabajar. Así que llámenos y estaremos aquí a la disposición. Arroba Fidelity Solutions en todas las redes sociales. Gracias, chicos. Gracias a ti, Rolando, por estar con nosotros. Y le deseamos el mayor de los éxitos en todas las reuniones de negocios que tienen por allá. Los bendecimos. Y saludos a la jefa Yolen, que la oí por ahí. No te dejas trabajar ahí. Oí la voz de ella hablando. Regañando, regañando. No recogiste, Rolando. Bueno, cuídate, se le llama. Bye. Bueno, nosotros aprovechamos también para despedirnos de nuestro público. Alejandro, mañana estamos de regreso. Eso es. Tempranito, 6.30 de la mañana, aquí en un día mejor. Así que no te lo pierdas. Y mañana les digo, porque aquí es algo que salió aquí en los medios, que vigilan otra onda tropical con posibilidad de desarrollo ciclónico. Así que hay que estar bien pendiente, ¿verdad? Estamos pendientes. Estamos en esta temporada ya de huracanes activa. Así que bien pendiente a eso. Bueno, mañana les informamos un poco más. Ya nos despedimos de ustedes. Mañana estamos de regreso tempranito nuevamente. Les recuerdo que a las 10 de la mañana, Evelyn Santo Domingo te espera en las oficinas. Y horas con música y con palabra. Al mediodía hoy, ¿qué tenemos? Durante el almuerzo con diferentes pastores y ministros. Y a las 3, Abby y Joydy te esperan en De Vuelta a Casa. Recuerda que yo estoy en las redes sociales. Me puedes conseguir en Instagram, Marguerite Pérez TV, en Facebook y en YouTube. Marguerite Pérez y Alejandro. Me consigues en el Instagram, me buscas como elalecortez. Así que familia, mañana los esperamos tempranito en otra edición de Un Día Mejor. Aquí en Pura Palabra, porque el que tiene la palabra... Lo tiene todo. Bendiciones, buen día y hasta mañana.